Hola mis solos, bienvenidas al canal, bueno hoy les traigo un maquillaje en tonos naranjas y amarillos Bueno, vamos a estar utilizando la paleta de OPV, esta maquillaje la tenía guardado pero no sabía cuándo subirlo así que es la ocasión creo yo Vamos a utilizar de esta paleta la sombra amarilla como pueden ver, lo apliqué dos veces para que pueda acentuarse bien el color Luego de esta paleta de Huda Beauty vamos a utilizar el color café y lo vamos a aplicar un poquito más abajo con la misma brocha Para esto lo voy a estar aplicando de poco en poco hasta que ya diga, ay no más, así que eso depende de cada una Si es que tú quieres más intenso el color, lo puedes hacer, si es que quieres un poquito menos, bueno lo puedes menorar, ya sabes Voy a estar utilizando esta brocha de Dew Color que es un plana, es sintética y vamos a utilizar esta misma paleta de Huda Beauty Bueno chicas, luego voy a estar utilizando la sombra café de la paleta de Huda Beauty y la vamos a acentuar un poquito más Como pueden ver, pero lo que sí tenemos que hacer es que difuminar lo que son las orillas Gracias por ver el video Luego de difuminar vamos a utilizar nuevamente lo que es un corrector, ya saben que yo utilizo corrector de Lure en el tono almendra Este color lo vamos a utilizar, así que lo voy a hacer a toquecitos de arriba hacia abajo Luego voy a estar utilizando esta paleta de Oshum que es de OPB Ya saben que tienen código de descuento KAWAIDOL1 y vamos a utilizar con esta brocha de Dew Color, vamos a utilizar la sombra naranja Así que con mucho cuidado la vamos a estar aplicando a toquecitos Luego voy a estar utilizando esta sombra que es más rojiza, la vamos a poner en los laterales del naranja Así que esta parte se me había perdido chicas, perdónenme Luego este iluminador líquido lo apliqué en el filito del cat crease que hice en el centro Pero como pueden ver en el centro lo estoy jalando hacia el medio del párpado móvil Si es que esta partecita no te gusta, pues ya saben que pueden omitir Lo que también hice fue que en el centro le puse unas perlitas Pero son unas perlitas así tipo escama que no son nada voltadas, solamente es para darle un pequeño brillo Luego en la línea del agua voy a estar aplicando un lápiz negro O puedes cambiarlo también, puedes utilizar otro color que también quedaría bonito Luego vamos a estar utilizando las sombras oscuras debajo con esta brochita Bueno estoy utilizando esta colección de DuColor Ya saben que también tenemos código de descuento con cualquier producto de DuColor El código es KDOL1 Me gusta porque son unas brochas muy prácticas la verdad No es necesidad como que tengas bastantes brochitas Bueno luego de difuminar estos colores vamos con las pestañas Estas pestañas son de Juju Lashes Y vamos a aplicar máscara antes de poner las pestañas Como pueden ver estas pestañas las estoy aplicando sin delineado Así que en el caso de que guste delineado lo puedes hacer antes Luego de poner las pestañas vamos a hacer el rostro Voy a utilizar el primer y la base mate que es de Lourdes Que es la 06 También acabaremos los ojos con máscara de pestañas Ya saben que en las pestañitas de abajo aplico mucho más máscara Que en la parte superior Luego para acabar más o menos ya los ojos Voy a utilizar una sombra un poquito dorada Y la vamos a aplicar en el lagrimar para darle un poquito de luz a los ojos Luego aplicaremos iluminador a tu gusto Ya sabes que a mi me encanta el iluminador Yo por mi fuera yo me pongo todo el compacto ahí encima Pero ya depende de cada uno chicas También hacemos los labios Primero voy a delinear con este lápiz de Gerard Cosmetics Si quieres aplicar un color claro lo puedes hacer Pero esta vez quise como que variarlo y ponerle un labial oscuro El labial que decidí hoy día fue el Mortiferous Que es de la Splash También en la Splash tenemos código chicas Cadol1 Este labial es muy bonito Es como un color café Y me gusta como deja los labios Y bueno mis dolls Ese sería el resultado de hoy día Espero que les haya gustado Es un maquillaje que quise realizar La verdad un poquito diferente tal vez Por lo que así nomás no utilizo tonos naranjas ni rojizos Así que espero que les haya gustado No te olvides regalar un dedito arriba Y suscribirte al canal Bye bye Chau